Chicos, ¿cómo están? Yo soy el Payasito Tomatito y las he encontrado en la ciudad de La Paz. Y vamos a preguntar, ¿qué prefieres? ¿A un pepino travieso o a un chuta cholera? Así que acompáñenme. Yo soy paseño. Al solito y del tambor. Dale like a este video. Suscríbete para más videos de entrevistas, comida y cultura. Toca la campanita para que te lleguen notificaciones. Choleno, picotando soy, en mi serio es la vieja. Hoy Choleno, picotando soy, tiene su choneta. Eso es chicos, a ver, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Pamela Cerezo, representante de mi linda ciudad del alto. Esa, a ver, ¿esos carnavales usted qué prefiere? ¿Un chuta cholera o un pepino travieso? Bueno, bueno, la pregunta es súper difícil, pero obviamente prefiero al pepino travieso, que lo sabe todas las travesuras súper bien. ¡Ey! A ver, ¿por qué el pepino travieso? Porque aparte de que tiene su chorizo, ya no. ¿Eso no lo viste venir? ¡Chacky! Reacciona, reacciona ya. Soy Choleno, picotando soy, ya en mi serio es la juaní. Soy Choleno, picotando soy, cuídense tu mamita. En estos carnavales, espayan picos y cuchavitas, siguen gustándoles. ¡Ja, ja, 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 ja! Es así, chicos. A ver, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Ronald Oed, Mamani Cruz. Y a ver, en este carnaval, ¿qué prefiere ser? ¿Un pepino travieso o un chuta cholero? Un pepino travieso. ¿Y travieso? Muy, muy travieso. Eso. A ver, ¿nada más? ¿Ni un chuta o un pepino travieso travieso? Un chuta cholero también para tener más chicas. Me aman, enserio, me aman. Abil, ¿de usted cuál es su nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Judith. Soy la chulita carnavalera del alto y pues... A ver, ¿usted qué prefiere? ¿Un chuta cholero o un pepino bien travieso? Chuta cholero no. Pepino, pepino. ¿Por qué no chuta? Chuta, el chuta es cholero, pues el pepino tiene su pepino. ¿Y no le puede dar una oportunidad al chuta o no? No, ya tiene, camina con mucho. Ya está usado. Cholero, cholero. Juzgan sin siquiera conocerme. Ya está. Ya está. Ya está. Bien, chicos, ¿habéis visto que la gente desea más al pepino? No sé por qué, pero todos prefieren la febita Así que conmigo será hasta la próxima oportunidad El que les quiere y les ama, lo matido se llama Chau, 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 chau